4 lámparas de techo rústicas, dale un toque rústico a tu hogar. Acabo de comprar esta lámpara colgante de cuerda para mi sala de estar y estoy muy contento con el resultado. Es moderna, elegante y muy funcional. La estructura de metal es robusta y la cuerda es muy resistente. La lámpara se ajusta fácilmente a la altura deseada, lo que la hace perfecta para cualquier espacio. La instalación fue sencilla y el resultado es una iluminación cálida y acogedora. Estoy encantado con mi compra y recomendaría esta lámpara colgante de cuerda a cualquiera que busque una solución de iluminación moderna y práctica. Me encanta esta lámpara de mesa de comedor colgante vintage de madera clara con vigas de madera de 80 cm. Esta lámpara me permite ajustar la altura para adaptarla a mi comedor, cocina, bar o restaurante. El diseño industrial es moderno y con estilo, y la madera clara le da un toque cálido y acogedor. Está equipada con 4XE 27 Max. 25 vatios, lo que me permite ajustar la cantidad de luz según mis necesidades. Estoy muy contento con mi compra y la recomiendo encarecidamente. Me encanta este candelabro colgante de hierro retro de Ganeed. Es perfecto para mi cocina de estilo rústico. El bronce y el hierro se combinan para crear una luz colgante industrial y moderna. Me gusta que la altura se pueda ajustar según mis necesidades. La luz de las 6 velas es suave y cálida, y ofrece la iluminación perfecta para mi isla de cocina. Estoy muy contento con mi compra. Es una lámpara de techo de granja industrial maravillosa. Acabo de comprar la lámpara colgante de 3 poleas, lámpara de isla, lámpara de techo rústica industrial ajustable, lámpara de techo vintage y lámpara de techo. Estoy muy contento con mi compra. Esta lámpara es una gran adición a mi hogar, ya que proporciona una luz cálida y acogedora. La lámpara es muy versátil, ya que se puede ajustar para adaptarse a cualquier espacio. Está hecha de materiales de alta calidad, por lo que es duradera y resistente. La lámpara es muy fácil de instalar y mantener. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta lámpara a todos los que buscan una luz cálida y acogedora para su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.